De mañana del mes Karen, llaman Pucilinipú Movie Karen, llaman Pucilinipú Y ahora que ya no los tengo Él él llama no va a llamar la joven mend� Y luego dice la gente prima con la bobería Y luego dice la gente prima con la bobería Y luego dice la gente prima con la bobería Y luego dice la gente prima con la bobería Y luego dice la gente prima con la bobería Y luego dice la gente prima con la bobería